¡Legorra! ¡Legorra! ¡Jajaja! ¡Qué haces! ¡Hostia, porque el corra hace trampa aquí! ¡Lo tiene pinchado seguro! ¡Ese va a burlar! ¡Lo tiene pinchado seguro! ¡No, no! ¡No te hagas a verlo! ¡¿Por qué no?! ¡Vale! 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 ¡Está limpio el pabellón, hombre! ¡El siguiente grupo! ¡Limpio! ¡Está limpísimo! ¡Venga! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sí! ¡Vale! ¡Ya no te parientes! ¡Más a MINUTU! ¡Dios eh! ¡N Leahy! Gracias.